La Catedral de San Marcos es la edificación más antigua que hay en Tuxtla Gutiérrez. Aunque ha tenido modificaciones, se conserva la estructura que se cimentó posiblemente sobre una plataforma prehispánica. Se propone que esté construida sobre una plataforma prehispánica. Y efectivamente uno sube varias gradas para entrar a la Catedral. Y efectivamente puede ser una plataforma prehispánica que marcaba el centro del Tuxtla prehispánico, del Coyatoc Mucu prehispánico. O sea que eso le da esa peculiaridad. Este 25 se celebra a San Marcos, el santo patrono de Tuxtla. Su iglesia tiene historia. Desde el siglo XVI la construyeron seguramente los mismos reales constructores de Chiapas de Corzo. O sea que si revisamos quiénes son los reales constructores del convento Santo Domingo de Chiapas, muchos de esos nombres seguramente intervinieron en la construcción de la Catedral de San Marcos. Porque de San Marcos era originalmente una visita del convento dominico de Chiapas de Corzo. Por eso se parece en su estilo, en sus soluciones arquitectónicas con el templo de Santo Domingo de Chiapas y con el templo de San Esteban de su Chiapas. Porque las tres fueron seguramente hechas por los mismos reales constructores dominicos. A pesar de que con los años ha sufrido modificaciones, su esencia persiste y es un referente para las y los tuxtlecos. Es la construcción más antigua porque la esencia sigue siendo la misma. Si observamos por ejemplo alguna foto antigua, antes incluso de la remodelación que le puso Torres Altas a principios del siglo XX, vemos que los elementos de la fachada siguen siendo los mismos desde la construcción original y conserva su orientación, su planta y ya más completamente original el crucero y el presbiterio, que son la parte más antigua en términos de que incluso los materiales de construcción son los mismos del siglo XVI. La iglesia de San Marcos está en el corazón de Tuxtla y como las construcciones antiguas tenía muros de adobes, estos son algunos cambios que ha sufrido. A principios del siglo XX, entre 1903 y 1916, por allí, le cambiaron los muros de adobe, por ejemplo, laterales, y sobre todo le quitaron la techumbre de madera y teja, modéjar, por cierto, que era la que caracteriza todavía tanto a San Esteban de su Chiapa como a Santo Domingo de Chiapa, aquí la cambiaron por una bóveda. Con imágenes de Eric Chandomí Samuel Revueltas, alerta Chiapas. Siempre fue un templo sin color. Ahora, lo blanco ya se convirtió en una, la ha hecho ya un referente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!